En el segundo grupo aparecen Olga González Martínez, Carla Jumpre Jordán, María Dolores López Loza, José Reynoso Núñez y Jaime Rivera Velázquez. En el tercer grupo aparecen Elizabeth Bautista Velasco, Rosa María Cano Melgoza, Carlos González Martínez, Horacio Vives Segl y Beatriz Zavala Pérez. Es la tercera quinteta. Bien, ahora corresponde a este órgano de gobierno de la Cámara de Diputados continuar con el proceso para seleccionar a las y los candidatos al cargo de consejeros electorales del INE. Asimismo, esta Junta de Coordinación Política manifiesta su extrañeza por la filtración de la lista de candidatos idóneos en los medios antes de que se abrieran los sobres correspondientes o el sobre correspondiente en la Junta de Coordinación Política. El proceso continúa en términos de la convocatoria. Antes del día 31 de marzo deberá en el Pleno resolverse lo conducente. Gracias por ver el video.